Juan Vargas Nogués, de 52 años, en Tlalpan. Tomás Mojarro, soy ciego, pero al escuchar sus relatos comienzo a hacer mapas mentales de tal manera que vivo sus relatos. Gracias por ser tan claro. Gracias, gracias. Eduardo Mendoza, esta es mi primera vez en este medio y me alegra mucho. Todos los días los escucho por la aplicación de Radio Centro. Es mejor verlos. Catalina, felicidades, ya te estamos escuchando. Mil gracias, mi querido Héctor, y muy buenos días para todos. Pues mi querido Héctor, no doy crédito. Lo sucedido allá en Guerrero, en San Miguel Totolapan, que es nada menos región de la tierra caliente, es como para Ripley. ¿Qué sucedió? Pues mi querido Héctor, que un grupo de pobladores de esta pequeña comunidad, hartos de que un tipejo conocido como el tequilero, lleva 10 años secuestrando masivamente, esta semana cuando se lleva a un ingeniero que hacen los pobladores, toman a la mamá del tequilero y a 17 de sus secuaces. En que acabó el lío, en que se hace un truque, se devuelve a la mamá del tequilero, a la que obligaron, por cierto, a hacer un video convocando al hijito a que la rescatara. Pues la devuelven y ellos devuelven a su vez, esta banda del tequilero al ingeniero. Mi querido Héctor, de todo este zainete inaudito, lo que más me dejó perpleja fue la declaración del, se le puede llamar así, gobernador Astudillo. ¿Quién dijo que en Totolapan había seguridad? No es de darse crédito la incompetencia de estas autoridades que después de 10 años no han podido pescar a ese tal tequilero del que existen denuncias, bueno, hasta el más que hartazgo. Mi querido Héctor, el vacío de autoridad, un vacío de autoridad que se llena, como lo hemos visto a últimas fechas, con justicieros, con vengadores, con linchamientos y, claro, con grupos de autodefensa, es auténticamente el abandono de las autoridades, de su responsabilidad principal, que es el dar seguridad a la población. Catalina, pero parece que todavía este asunto no ha concluido, porque todavía hasta ayer en la noche los autodefensas tenían aproximadamente detenidos a, no sé, son 17, 18 personas y están en la posición de que quieren que se presente el gobernador Héctor Astudillo para ver cómo van a negociar. Y por otro lado, Héctor Astudillo tiene el plan de llevarse a estas personas que están detenidas por los autodefensas a Chilpancingo para que ahí se les elabore una investigación para ver si son delincuentes, si son parte de los que han estado acosando y fastidiando a toda esta población. Entonces, realmente es algo que no ha concluido, no se sabe cómo se va a manejar porque hubo dos tipos de secuestro. Bueno, no ha concluido, Liliana, pero lo que es inaudito es que en la actualidad la ciudadanía tenga que estar tomando en sus manos la justicia para resolver delitos tan a la plena luz pública como es este caso de un personaje que lleva 10 años secuestrando. En esa región de la tierra caliente hay fuerzas del ejército, de la policía federal, de la policía estatal, de la policía municipal y no han sido capaces ninguna de estas fuerzas de aprender a esta banda de secuaces que tienen asolada a esa población. Esto es lo que auténticamente supone ese vacío de autoridad que, reitero, se está llenando con vengadores, justicieros, linchamientos y que lo único que está haciendo es llevarnos a la ley de la selva. Ya vimos lo que ocurrió aquí en el Estado de México, en Aucalpan, cuando uno de estos justicieros ejecutó a cuatro ladrones que se dedicaban día a día a vaciar a los pasajeros de una línea de transporte. En días pasados, en una taquería en la colonia Narvarte, entraron también unos personajes a robar, se levantó un cliente, sacó la pistola y les dio de tiros. ¿Qué clase de sociedad puede vivir con tamaña inseguridad? Pero también, ¿qué clase de sociedad se va a empezar a comportar de esta manera? Reitero, conforme a la ley de la selva, cuando en cualquier democracia hay una autoridad que pone orden en estos temas de inseguridad. Así que ahí seguirá efectivamente todo este cuento de Guerrero. Un cuento porque este señor Astudillo, que tomó protesta, pues yo creo que ya va casi para el año, ha sido absolutamente incompetente para detener esa violencia brutal que se vive en la entidad y que conforme a lo que está actuando, pues no tiene ni para cuándo parar. Así que mucho hablan, mucho dicen, declaraciones de pero grullo, pero la realidad es que la incompetencia los tiene por completo rebasados. Así es, Catalina. Bueno, pues nos vemos la próxima semana aquí mismo. Tal cual, mi querido Héctor, y que pasen muy buenos días.